¡Suscríbete al canal! Mi mejor momento en un escenario yo creo que es cuando bailo sola Porque a ver, a mí me gusta bailar en grupo Pero cuando bailo sola, no sé, me gusta ese sentimiento de libertad que tengo cuando bailo en solitario Y mi peor momento en el escenario que fue cuando me rompí la rodilla Ustedes ya lo saben y bueno, los que no lo sepan También les puedo hacer un vídeo explicándoles qué pasó con el tema de la rodilla Que me lo han preguntado mucho ¿Has conocido a alguna bailarina de danza del vientre famosa en persona? He conocido a Sadie Marwar A Isidora Bushkovsky Y de Bollywood he conocido a Sunny Sain O Sunni Singh No sé cómo lo pronunciarán ustedes Y a Mistri He tenido esa suerte de conocerlos a ellos Ahora pasamos a preguntas de Claudia López Claudia López me pregunta ¿Qué géneros musicales te gustan o sueles escuchar más? Bueno, como dije antes Los géneros que suelo escuchar más son el pop y el rhythm and blues No sé por qué siempre me ha llamado mucho más la atención Aunque escucho todo tipo de música, ¿no? Electrónica, rock y todas esas cosas Pero siempre los que más me gustan son el pop y el rhythm and blues ¿Has probado comida mexicana o te gustaría probar? Sí que me gustaría algún día ir a un mexicano y probarlo de verdad O bueno, si alguna vez tengo la suerte de ir a México Probarlos allí, por supuesto Es una de las tantas comidas que aún no he probado ¿Cuál es tu mayor meta como bailarina o tu meta personal? Bueno, mi mayor meta como bailarina yo creo que es formarme Aparte de limpiar mi técnica y seguirme formando y seguir bailando Yo creo que mi mayor meta sería ser una bailarina culta ¿A qué me refiero? Pues una bailarina que no solo tenga una técnica limpia Sino que también sea culta y sepa pues de sus orígenes, de los estilos De todo un poco de la cultura árabe Y bueno, algún día me gustaría ser profesora, está claro Por encima de todo me gustaría ser una bailarina culta Como meta personal tengo muchas, no solo tengo una Pero una de ellas es sin duda aprender idiomas Saberme defender con otra lengua y conseguir ser bilingüe Última pregunta de Claudia López ¿Qué piensas de la gente que habla mal o denigra la danza oriental? Obviamente no comparto el sentimiento o la opinión que tienen esas personas de esta danza La gente que la denigra y la gente que la critica Normalmente suele ser gente que no la conoce Esto se puede aplicar a la vida real O sea, ¿por qué siempre la sociedad tiene que criticar las cosas por cómo las ve? No lo entiendo, o sea, primero conozcan antes de criticar Siempre la danza oriental ha sido una de las danzas o de los bailes más criticados Hay gente que la critica, de verdad le digo que por favor conozcan esta danza Si quieren conózcanla a través de mis vídeos de Sensiriental Pero no, en serio, conozcan esta danza antes de criticarla Porque de verdad que vale la pena conocerla Y ya después critiquen todo lo que ustedes quieran Pero primero conozcanla, ¿vale? Para que tengan fundamento con el cual debatir Y nos vamos con más preguntas de Chloe Love Me Que me pregunta ¿Chocolate blanco o negro? Si te digo la verdad, la mezcla de los dos, sinceramente El chocolate negro negro no me gusta mucho Me gusta más el chocolate con leche Pero el chocolate blanco me encanta, me encanta Aunque sé que el chocolate blanco es el que más grasas tiene Aunque tengo que decir que esto no lo van a saber Pero bueno, aquí les dejo una curiosidad más Hace un par de años yo no podía comer chocolate porque tenía una alergia al chocolate Un poco extraño, todo lo que ustedes quieran Pero yo tenía una alergia al chocolate que empezó sobre mis 11 años Aproximadamente cuando tenía unos 11 años Y hasta los 19 no probé el chocolate No lo probé y me daba asco verlo y olerlo y todas esas cosas De verdad, era horrible Ahora llevo pues desde los 19 comiendo chocolate Y de momento, por suerte, no me ha pasado nada Pero tampoco puedo abusar porque me pongo muy muy mala, de verdad Desde siempre me he puesto muy muy mala con el chocolate Así que sí, ahora puedo comer chocolate Pero no puedo abusar de frío o calor Yo creo que elegiría el frío Pero tengo que decir que soy una persona muy friolera A todos lados, ya sean verano, ya sean invierno Da igual la época del año en la que estemos Siempre me llevo un suéter o me llevo una chaqueta en el bolso Siempre, siempre La gente que me conoce lo sabe Porque soy muy friolera Como de una brisita Enseguida ya me estoy poniendo el suéter o la chaqueta Pero prefiero aguantar eso A el calor bochornoso que tenemos ahora mismo, por ejemplo El calor es algo que no puedo aguantar A pesar de que cuando me ducho, me ducho con agua caliente No me ducho con agua fría Que soy muy complicadita, Dios mío Que soy muy especial ¿Qué es lo que más te gusta de ser youtuber? Lo que más me gusta de ser youtuber Sinceramente son los comentarios Hay gente que le gusta más subir vídeos Y que suba las reproducciones de vídeos O que haya muchos me gustas O no sé A mí me da igual cuántas visualizaciones tenga el vídeo O cuántas me gustas tenga Porque mis vídeos a lo mejor pueden tener 20 me gustas Y pueden tener mil y pico visualizaciones Que bueno, tampoco es pa' tanto Pero imagínenselo, ¿no? Imagínenselo Pero si no hay comentarios de gente que critique el vídeo Y que me diga Oye, esto no me gustó Oye, esto sí O sigue pa'lante O me pregunten cosas Si no hay comentarios De nada sirve que subas vídeos Porque puedes tener un montón de suscriptores Le pueden gustar a todo el mundo tus vídeos Todo el mundo lo puede ver Pero si no lo comentan Es como incompleto, ¿no? Es como que no sirve para nada lo que estás haciendo Entonces lo que más me gusta es ver sus comentarios Y responderles Sin duda esa interacción que tengo con ustedes Es la que más me gusta de ser youtuber ¿Grabar o editar? ¿Cuánto sueles en editar un vídeo? Prefiero más grabar que editar Está claro, ¿no? Porque grabar Pues pongo la cámara Y me pongo a hablar Y hablar Y bueno, y cambio la tarjeta Pongo otra tarjeta Cambio otra tarjeta Pongo otra tarjeta Así todo el rato Es mucho más fácil Entonces me gusta mucho más grabar que editar Para editar un vídeo Yo normalmente hablo tanto Que mis vídeos suelen ser Unos 20 De 20 a 40 minutos Hablados Que ustedes dirán ¡Oh! Kaira, que no paras de hablar, chiquilla Pues no paras de hablar Entre 20 y 40 minutos Que después acaban siendo 5, 6, 7, 8 10 minutos 12 Una cosa así Entonces editándolo Pues depende de cuánto haya hablado Si he hablado 40 minutos Ten por seguro Que unas 2 horas No me las quita nadie Y el vídeo de hoy Que yo creo que llevo ya Una hora y pico hablando Me voy a pegar mucho editando Mucho Que pueden ser Unas 4 o 5 horas Editar sinceramente Es lo más costoso Y lo que menos me gusta Ya van quedando menos preguntitas Y las que quedan ya Son todas Pues de Chloe Love Me ¿Has vivido alguna vez En Estados Unidos O en Inglaterra? Es que me gusta Tu acento inglés Cuando pronuncias Belly Dancer O cosas así Jeje No, nunca he vivido En Estados Unidos O en Inglaterra No he tenido esa suerte Sí que he visitado Inglaterra Pero bueno También fue por Un periodo corto de tiempo Y fue hace muchísimos años ¿Me gustaría vivir en Inglaterra? Pues sí Me encantaría Y muchas gracias Por lo del acento Como ustedes saben Yo tengo un amor profundo Por Londres Inglaterra Gran Bretaña Toda esa zona Y me gusta más El inglés británico No me digan por qué Pero a mí me encanta El inglés británico Es como mucho más fino Más No sé Más polite Más educado Más no sé Me encanta Entonces siempre que he aprendido inglés No solo aprender el inglés No solo saber lo que estoy diciendo Sino también tener ese acento Siempre lo intento pues Como corregir E intentar que Que parezca inglés ¿Has ido alguna vez A un lugar exótico? ¿A cuál te gustaría ir? Nunca he ido a un lugar exótico Sinceramente Me gustaría ir pues Obviamente me gustaría visitar Egipto Me gustaría visitar Turquía El Líbano Toda esa zona Pero ahora mismo Tal como están las cosas Ni se me ocurre Pero sí Algún día me gustaría ir También a Marruecos ¿Tienes miedo de dar a conocer Mucho de tu vida? Por medio de los Belly Vlogs Si te digo la verdad Al principio Cuando empecé a hacer los Belly Vlogs Que si se acuerdan Los hacía aquí En la escena oriental Me da un poquito de miedo E incluso los quité Y pensé En no subirlos nunca más Porque mostraba cosas Que no muestro En ese ensiliental Normalmente Porque aquí me ven a mí sola Y las cosas que pongo Y demás Pero no ven a gente fuera Ni las cosas que hago Entonces Al principio Sí me daba miedo Un poquito De mostrar mucho de mi vida Hay gente buena Y hay gente mala Como en la vida Pero en Youtube Hay gente buena Y hay gente mala Hay gente buena Pues que le gusta Este tipo de vídeo Y hay gente mala Que los ve Y te va a criticar Pues determinadas cosas Que no tienen por qué criticar Ahora la verdad Me da un poco igual Sé perfectamente Las cosas que quiero mostrar Y las cosas que no quiero mostrar ¿Qué te pasa en la rodilla? ¿Por qué llevas rodillera? Lo vi en uno de tus últimos belly blocks Y te quise preguntar Espero que no sea nada Bueno no te preocupes No es nada grave Ahora mismo no llevo rodillera Se los prometo Que en los últimos belly blocks He tenido que utilizar la rodillera Hace 5 años Me rompí la rodilla Como ya se los estaba diciendo Dejaré un vídeo Hablándoles sobre esto Porque este vídeo Se está haciendo Súper, súper, súper largo Pero Fue a causa De una rotura de ligamento Entonces pues Cada vez que me duele Me tengo que poner la rodillera E intentar tener reposo O sea que no suelo hacer Para bailar Últimamente estoy utilizando la rodillera ¿Cuándo volverás a vender cosas en el bazar? El bazar está un poco Olvidado Últimamente estoy subiendo cosas Para vender Así que estén pendientes Por la página Pero Lo estamos parando un poquito Porque tampoco es que haya mucha demanda Entonces Si no hay mucha demanda Yo no puedo estar vendiendo cosas Porque no se venderían Último mes La verdad que hemos vendido muchas cosas He mandado muchas cosas por correo Y si ustedes quieren comprar cosas En el bazar Que sepan Que también les voy a dejar Aquí abajo la página Aunque en Facebook La pueden buscar rápidamente Solo tienen que poner Bazar Mairima Y ahí la encuentran Pero en cuanto a traer cosas nuevas Todavía queda un tiempito ¿Vale? Porque ahora mismo estamos haciendo un parón Y espero algún día Volver a vender cosas en el bazar De todas formas Cuando ese día llegue Les avisaré por aquí ¿Cuántos años tiene Farah? ¿Tiene hermanitos o hijitos? Para responder a esta pregunta Te voy a traer a Farah Farah Eres tan famosa Que me han hecho una pregunta sobre ti Pero la voy a contestar yo ¿Vale? Me das ese permiso Farah tiene 3 añitos Nació el 5 de febrero de 2012 Aunque la vean tan grande Solo tiene 3 añitos Se los juro Y no No tiene hijitos De momento Por suerte No tiene hijitos Creo que es demasiado pequeña Todavía para tener hijos Y hermanitos Sí Tiene 5 hermanitos En total fueron 6 en la camada Y tiene 2 hermanitas hembra Y 3 hermanitos machos ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Mira Dile hola ¿Qué consejo darías para empezar en YouTube? Esta pregunta no sé cómo responderla No sé Yo tengo que aprender muchísimas cosas De muchos youtubers Así que darte un consejo Para empezar en YouTube Es complicado Porque tampoco es que tenga un canal Enorme De un montón de suscriptores Y todas esas cosas Pero bueno Con este canal chiquito Yo te diría que Si tú quieres subir videos en YouTube Primero que nada Coge la cámara Ponte a grabar Cuando estés editando el video Vayas mirando Si de verdad te gusta o no Antes de subirlo Porque cuando lo subes Es diferente Los primeros videos Normalmente de todos los youtubers del mundo Ustedes se van a pensar Que eso me ha pasado a mí Pero los primeros videos De todos los youtubers del mundo Siempre son un poco desastres No sabemos Cómo Llamar nuestras ideas Pero después al tiempo Vas aprendiendo Varias cositas Que te van ayudando A que sean mucho mejor Y sí Siempre te tienes que ir renovando Siempre tienes que ir cambiando Siempre tienes que ir aprendiendo ¿Te has hecho alguna vez Algo para bailar? ¿Te has confeccionado algún traje O algo así? Nunca en la vida No No soy muy humanita Porque como saben Tengo fobia a las agujas Así que eso de coser ¿He cosido alguna vez? Sí Pero me da mucho miedo Mucho miedo Mucho miedo Confeccionar el bastón Que han visto Que lo tenemos por aquí Por esencia oriental Que lo hice aquí Y decorar un lazo Que me puse una vez En una actuación Así que eso yo creo Que es lo máximo Que he hecho En cuanto a costura ¿Cuál es tu bebida favorita? Con lo británica que soy yo Con lo que a mí me gusta Inglaterra Y todas esas cosas Mi bebida favorita Es el té Siempre Vaya a algún lado Siempre tengo que pedir té No es que vaya a pedir el té Ahí con la teterita No En casa me suelo hacer mucho té Y bebo el té ese de sobres Que ya se los he dicho muchas veces Pero cuando salgo Siempre tengo que pedir Nesty Que también esté Siempre tengo que pedir Nesty por ahí Por donde vaya Y la última pregunta De Chloe Love Me Y la última pregunta De las preguntas Es ¿Cómo llevas el tema De los haters? El tema de los haters La gente que no sepa Lo que es un hater Un hater Es ese tipo de personas Que según yo ¿Vale? Según mi opinión Es ese tipo de personas Que se aburren mucho en casa ¿Vale? Que no tienen otra cosa que hacer Que crearse cuentas falsas Para darle a no me gusta A tus vídeos Son ese tipo de personas Que esperan A que tú subas tu vídeo Le dan a no me gusta Pensando que a nosotros Los youtubers Nos afecta O nos molesta O nos vamos a llorar por eso O nos vamos a deprimir O vamos a quitar el canal O nos vamos a tirar por un puente Etcétera Es gente que quizás Pues nos conoce O gente que no Pero que de verdad Que no tienen otra cosa que hacer En su vida Que hacer eso A lo mejor no hay que tomárselo Con humor Pero yo sinceramente Me lo tomo con humor Porque esas personas Que le dan a no me gusta Son personas Que están viendo tus vídeos O que están suscritos A tu canal Para darle a no me gusta Entonces A mí me hace gracia Que exista gente así De verdad Porque no tienen nada más Que hacer en su vida Que eso No sé El tema de hater Me da lo mismo A mí los que me importan Son esas personas Que ven los vídeos Que le dan a me gusta Que se han suscrito Porque le gustan Los vídeos y al canal Y que comentan Sinceramente esas son Las personas que me importan Los haters Me da igual Todos los youtubers Del mundo Tienen haters Así que Si los youtubers Que más suscriptores Tienen Que son más famosos Tienen haters Yo que soy un canal Pequeñito Y tengo haters Yo creo que me tengo Que sentir afortunada Así que Un besito Para todos mis haters Y muchísimas gracias Por darle a no me gusta A los vídeos Les agradezco De corazón Que vean mis vídeos Y nada Pues sigan así Y bueno Estas han sido Todas y cada una De las preguntas Como les decía Es un vídeo Muy muy extenso Y llevamos ¿Cuántas horas llevamos? Llevamos dos horas De grabación En las cuales He estado de pie He respondido A todas y cada una De las preguntas Que ustedes me han hecho Si tienen alguna pregunta Más que no Que no haya dicho Nadie por aquí O porque a ti No te dio tiempo A mandarme tu pregunta Déjamela en los comentarios Y te la contestaré Más adelante En otro vídeo De preguntas y respuestas Ahora viene el momento Charleta Que no lo quiero hacer Muy extenso El vídeo ha sido Muy 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 largo Muchísimas gracias Por todas y cada una De las preguntas Muchísimas gracias A todas las personas Que han preguntado Les mando un beso Muy 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 grande A En Arera A Yanelica A Patrick 153 A Chloe Love Me A Tomasito 67 A Claudia López A Yuli Ríos A Lunalia A Sara Yal Y por supuesto A todas y cada una De las personas Que han hecho Que Sense Oriental Cumpla hoy dos añitos De verdad Muchísimas gracias Por suscribirse al canal Tanto a las personas Que estuvieron en la primera época Del canal Como a las que llevan Desde el primer minuto Como a las que se están Suscribiendo ahora mismo O los que se van a suscribir A partir de este vídeo Muchísimas gracias Por hacer que Sense Oriental Deje de ser un proyecto En mi cabeza A ser algo Espero que este sea El comienzo De muchos más años En Sense Oriental Ojalá algún día Llegamos a ser mil O incluso más La verdad que son metas Muy muy grandes Muy muy de futuro Pero que me gustaría Llegar a cumplir algún día Y nada más No puedo estar mucho más agradecida Todas esas personas Que siempre comentan Que le dan a me gusta Que ven los vídeos Que se suscriben Que comparten los vídeos Muchísimas gracias De verdad Un beso muy 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 grande A todos ustedes Y nada más Espero verlos muy muy prontito Aquí en Sense Oriental Recuerden que tenemos vídeos En Sense Oriental Y que tenemos vídeos En Kaira Belly Vlogs Que es mi canal secundario Que también se los dejo Aquí debajo En la cajita de información Nada más Espero que les haya gustado Este especial Espero que haya podido responder A todos y cada una De las preguntas Que me han hecho Les mando un beso Muy muy grande A toda esa familia De Sense Oriental Y nos vemos muy muy pronto Aquí En Sense Oriental Chao Chao